Sí, bueno, contentos de poder estar con todos los chicos acá nuevamente, con una convocatoria bastante más grande, con varios jugadores nuevos. Estamos tratando de ampliar la búsqueda, de reforzar también algunos sectores que pensamos que necesitamos jerarquizar en la medida de que lo podamos hacer. Obviamente que estamos en la búsqueda de eso, trabajando mucho sobre el sistema de trabajo que nosotros queremos hacer y queremos implementar en el Mundial, pero por sobre todas las cosas en estas dos primeras semanas, haciendo mucho más hincapié en la captación de algunos puestos que nosotros consideramos necesarios y poder jerarquizar más el plantel. Sí, sí, la necesidad de muchos amistosos internacionales es imperiosa. Tenemos prácticamente confirmados dos partidos con Uruguay. El primero sería allá en Uruguay y el otro aquí en Argentina. Después, en la previa del viaje a Corea, hay una gira previa por Vietnam, con dos o tres partidos allá, con la sub-23 y sub-20 de Vietnam, que Vietnam es el país clasificado, así que tratando de poder agregar algunos partidos más dentro del mes de abril y que también en esos partidos puedan llegar a venir los dos o tres chicos que estamos siguiendo, que están compitiendo en Europa. Sí, sí, yo viajo el domingo para el sorteo en el cual se van a distribuir las sedes y las zonas. Esa semana Bocha va a quedar entrenando acá con el resto del cuerpo técnico, con los jugadores. Y ahí, bueno, al margen de toda la cuestión estricta de reglamentación del Mundial, se distribuyen las zonas y FIFA te deriva a tu zona y se arma toda la logística del viaje, lo que es hotelería, lo que es lugares de entrenamiento, alimentación, las distancias del hotel al estadio, del hotel a los lugares de entrenamiento. Bueno, todo lo que tiene que ver con la logística, lo mismo que hicimos en la previa del Sudamericano, hacer lo mismo en Corea del Sur. ¡Gracias!